Con el tiempo Atrapado con las manos Y mordiendo el amor que nos quemaba Con un río de recuerdos bien guardados Igualmente tuvimos que dejarnos Con un río de recuerdos bien guardados Igualmente tuvimos que dejarnos No me importa que pase mucho tiempo Si no puedo olvidarme tus caricias Los amores prometidos son perdidos Tus amores son verdades con los míos Los amores prometidos son perdidos Tus amores son verdades con los míos En puntitas de pie Voy a estar a tu lado Y que nadie se entere Que te estoy cuidando En puntitas de pie A tu lado estaré Porque a nadie le importa Que te siga amando En puntitas de pie A tu lado estaré Porque a nadie le importa Que te siga amando A tu lado estaré A tu lado estaré Ojos grises Ojos grises volando en la tarde Son gorriones perdidos al aire Redes blancas mis manos te atrapan Y te encierro en la cárcel de mi alma Redes blancas mis manos te atrapan Y te encierro en la cárcel de mi alma Me imagino en el verde de un prado Y me aferro al color esperanza Voy abriendo puertas y ventanas Esperando que vuelvas mañana Voy abriendo puertas y ventanas Esperando que vuelvas mañana En puntitas de pie Voy a estar a tu lado Y que nadie se entere Que te estoy cuidando En puntitas de pie A tu lado estaré Porque a nadie le importa Que te siga amando En puntitas de pie A tu lado estaré Porque a nadie le importa Que te siga amando Solo a tu lado estaré